Líderes, siempre nacieron líderes y los ricos siempre nacieron ricos. A mí me ven ahora y eso es algo que me llama la atención. Ya director de una compañía que ahora es grande y que ahora es exitosa. Lo que no vieron era cuando estaba en prepa, recién muerto mi padre. No me vieron los 18 años que trabajé aquí en Cemex, sin mucha esperanza de avanzar porque mi jefe era muy difícil y no vieron eso. Me ven lo que soy ahora, pero el esfuerzo que tomó Llega es el mismo esfuerzo que le toma a un chavo de la calle decidir ser útil a la sociedad, ser el orgullo de su familia, ser el ejemplo de sus hermanos menores. Ese es el mismo esfuerzo, créame, se puede. Tengo compañeros de escuela que nacieron con lo que nací yo y tenían los mismos estudios. No hicieron el esfuerzo, se dedicaron a una vida relativamente cómoda. ¿Y dónde están ahora? No son ejemplo de nada. Muchos de ellos tuvieron problemas serios en sus relaciones. No son personas que sean orgullo de su familia, pudiendo haber sido. Tenían todo para hacerlo. Tenían todo para hacerlo. Además, inteligentes algunos de ellos, carismáticos. Y sin embargo, les faltó algo. Y ese algo era el dar el paso adicional, el esfuerzo que se necesita para dar más, el insistir en no darse por vencido a la primera, en no irse por la tentación de lo fácil, el no ceder a que ahora puedo ganar dinero, pero voy a comprometer mi integridad y mis valores. Los intereses de ese dinero fácil son muy altos. Es muy tentador el dinero fácil, pero al final se corrompe uno. Y una vez corrupto a la persona, una vez que se ha sido deshonesto, una vez, la persona no vive a gusto con sí misma. Lo sabe. Por más cínico que sea un ser humano, siempre sabe y no está contento consigo mismo cuando hizo algo malo. ¿Alguien que se equivoque, ingeniero, puede desandar el camino? ¿Puede regresar? Puede rectificar. A veces las consecuencias de equivocarse siguen. Pero, claramente, quien sigue adelante, quien sigue luchando, recupera parte de lo que perdió. Pero, sobre todo, se queda tranquilo de que los errores suceden. Todos cometemos errores y esos errores tienen consecuencias. Pero el seguir adelante nos da satisfacciones tan grandes que borra la amargura que nos pueden dejar el haber cometido errores. Su error más grande, por ejemplo, de que se arrepiente tanto de haber hecho algo como de no haberlo hecho, haberlo hecho mal. A veces uno toma las decisiones equivocadas, muy frecuentemente, algunos. ¿Se arrepiente de algo que no haya logrado hacer hasta ahora? Tiene dos horas para que platique lo que me arrepiento. Realmente creo que puse algunas decisiones de negocio más tiempo de lo que debería. En unas decisiones, sobre todo, cuando tienen que ver con personas, con personal. Y eso, ahora veo que debería haberlos tomado mucho más rápido, en el bien de ellos mismos, de la compañía y de todos. Por ejemplo, ese es un error. No me arrepiento también de los errores. El que no ve para adelante, el que no se mueve, el que no es activo, no comete errores. El que no arriesga, no comete errores. Si van a cometer errores, lo que hay que buscar es que no sean fatales, que no sean tan grandes que ya lo inhabiliten a uno profesionalmente o en lo personal. En el aspecto empresarial, algo que, bueno, sé que es un hombre muy inquieto. Es fan de la tecnología. Lo sé por el Twitter, pero además de que es un Twitter muy aceptado por la comunidad de las redes sociales. También sé que sus empresas, en lo ancho del mundo, las tiene usted controladas ahí con tecnología, con computadoras. ¿Esto es un fan de la tecnología? Soy fan de la tecnología, pero... Oiga, es que trae su iPad y todo, ¿no? Por supuesto, sí. No, no, y la disfruto mucho. Pero antes la tecnología me permitía, cuando la compañía era pequeña, controlar la compañía centralmente. Ahora, las nuevas tecnologías, las redes sociales, hacen que ya no solamente no debe uno, no puede controlar centralmente, que la comunicación que fluye entre las personas es tal que ya realmente el que manda es porque los demás le dan su lugar. El que es líder es porque se ha ganado ese lugar de liderazgo, no porque lo nombraron jefe. Le pueden a uno nombrar jefe, pero si no es líder, las redes sociales se encargan inmediatamente de que no lo sea. Como lo hemos aprovechado en SEMEC, las redes sociales es para que aún la unidad de negocio más pequeña que tengamos pueda accesar a todos los expertos que tenemos en el mundo. Un país pequeño pueda en cualquier momento contactar al mejor experto, no nada más en un lado, sino en el resto del mundo. En otro plano, cuando la tragedia en Haití y cuando tuvimos problemas serios aquí en México por inundaciones, y por supuesto aquí en Monterrey con el huracán Alex, la facilidad de movilizarnos, los de SEMEC a través de las redes sociales que ya tenemos internas es increíblemente, son increíblemente eficaces. El poder que la gente se coordine, pero se coordine voluntariamente, ha sido para mí muy revelador de lo que las redes sociales y la tecnología moderna que lo permite, hace posible. Lo veo muy feliz, lo veo muy realizado, por supuesto me da gusto, pero hay algo siempre, la mayoría de las veces, que duele en el fondo. Sí, me duele mucho la situación en que está Monterrey ahora. Me duele el que la ciudad del conocimiento, que con tanto esfuerzo se venía haciendo, no de hace unos años para acá, sino desde hace muchos, en una ciudad con tantas universidades públicas y privadas tan buenas, una ciudad en donde ya está empezando a cuajar el sueño de que sea un centro médico regional y quizá internacional. Me duele tanto ver que en este momento de fuera se le vea como un lugar peligroso. Los que estamos aquí sabemos que no es tan peligroso como lo ven de fuera. y entiendo a la persona que tiene que caminar todos los días, a llevar a pie a sus hijos a la escuela, a la que sufre porque tiene que pasar barrios en donde hay mucha, desgraciadamente, delincuencia, los entiendo. Y me duele que estén preocupados y que estén realmente algunos de ellos y con razón asustados. Entonces, sí, me duele mucho ver una gran ciudad como Monterrey siendo el centro de atención mundial por algo tan ajeno a Monterrey como es la violencia. ¿Qué le falta lograr? ¿Qué sueña con hacer para usted o para su familia? Yo lo único que quisiera es que una vez que me muera, me recuerden como alguien que trató de poner el nombre de México muy, muy alto. Nunca lo sabré porque ya muerto no sabré si lo van a decir o no, pero eso me llenaría de orgullo y me llenaría de orgullo saber que pude mostrar a muchos mexicanos que sí se puede en la vida llegar a metas difíciles cuando se lo propone uno. ¿Me dijo su epitafio? Mi epitafio, casi ya se lo dije. Sí, así es. ¿Te gustaría en esas palabras, digamos? Sí, sí, sí. Bien, ingeniero, pues muchas gracias por haber conversado con nosotros y tengo que confiar en su palabra. Usted dice que se puede y se la voy a creer. ¿Podemos salir? Claro que vamos, no, no, podemos y vamos a salir. Es solamente cuánto tiempo se va a llevar a cabo. Lo que sí le pido a todos los neoleneses es que si no empezamos a ver acciones de mejora en el tema de seguridad o en otros temas, realmente exijamos a nuestras autoridades, tanto diputados, senadores y gobernador y todo su gabinete, que se pongan las pilas. En Nuevo León somos ciudadanos muy activos y yo creo que por eso vamos a salir. Gracias, ingeniero, muchas gracias. De nada.